Aquí tiene al carpintero, al herrero, a doña Chole, ya se fue que lástima, pero aquí están las otras, escójale. En los primeros minutos de este primero de enero, en las calles y comunidades de Oaxaca se quema un viejo, una tradición que ha sobrevivido con el paso de los años. Doña Soledad Martínez, vendedora y creadora de estos viejos, relató que el objetivo de esta tradición es principalmente despedir el año viejo y recibir el año nuevo con energía y sin malas vibras. Esto se lo lleva uno antes o unos días después, entonces se lo lleva uno, lo sienta uno en la puerta o en la sala, donde sea más favorable, se le invita a una copa, se va, llegan los invitados, va a llegar el momento, pero para esto vamos a poner el año viejo, lo bailamos, cada uno de aquella casa, de los que estén, se baila, una vez que se baila, se hace uno esto, que se vaya este año y que venga el otro bueno, y se limpia uno, órale viejo, llévate mis cosas negativas y que venga lo mejor para todos nosotros. Ese es el chiste del viejo, no nada más, ay lo voy a quemar, lo voy a quemar y ya, no. Los viejos son hechos con acerrín, el cual ayuda a que arda mejor y dure más, se viste con ropa de preferencia usada, el cual se rellena con cohetes. Dan alegría, dan amor, mis viejos querendones como los bauticé, porque yo soy la primera que metió estos viejos querendones, que yo los quiero mucho, me fascina venderlos, gracias a Dios, pues me ha favorecido la vida con estos viejos querendones, que ya tengo muchos años. Es importante que al quemar el viejo se haga con precaución para evitar accidentes, principalmente hay que tener cuidado con los niños, ya que estos no miden los riesgos y al quemarlos se haga bajo la supervisión de un adulto y así poder disfrutar de estas fiestas. Lo mejor es sanamente, son limpios mis viejos, aquí no tienen trapos viejos, ni calzones míos, perdón con la palabra, y no son de una línea limpia. Y eso a mí me siento satisfecha por mi labor, por mi trabajo, con honradamente, como decían los padres antes, yo te dejo el trabajo y la honradez para que salgas adelante. A gozarla, a bailar el tubo. Con imágenes de Alberto Aquino, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.